Música Este es el café del que les hablaba, es un café nuevo, pues ya está reconocido en el país, tiene buena taza y es un café que aquí en el pueblo mío pocos lo conocen, somos poquitos los que lo tenemos, creo que si hay dos personas, otros son muchos y este café es de gran bendición, este es un café que en mil palos se le cogen 30 cargas de café, entre 28 y 30 cargas de café está más o menos este palo, este palo crece impresionante, o sea es un, a 1.80 y se apoda y de ahí se, el palo se abre y hay que sembrarse a 2.40 de calle por 2.40 de puente, y es un café que da, da muy buena producción, aquí lo ven, es un café que apenas tiene la segunda, es la primera cosecha buena que va a dar, pero aquí le falta todavía el palo llegar a su punto, es un café espectacular, muy buena taza y de producción altísima, cuando usted con el café normal se coge con 7.000 palos, 8.000 palos, se coge 30 cargas de café, con mil de estos se coge las 30 cargas de café, ahí se los presento, poquito tenemos en la finquita, pero gracias a Dios una bendición muy grande y Dios me lo mostró a mí por medio de sueños con mi papá, con mi viejito que se me murió, se me mató en la siguiente, en la escalera con mi hermano, Dios utilizó a mi papá en sueños para mostrarme esta clase de café, y cuando vi los cultivos de este café, vi que este era el café que teníamos que sembrar aquí en la finca, y gracias a Dios ya lo teníamos produciendo, y de muy buena calidad y en abundancia, y apenas está empezando a producir.